Hoy en el Pleno del Consejo se debatió dos puntos importantes relacionados a la ejecución de actividades en la Avenida Tumbes y el Palacio de los Deportes. Sobre el primero, la preocupación del Consejo Regional estaba dirigida a la demora y la entrega del expediente técnico por parte de la Oficina de Infraestructura. Pero me sorprende de manera realmente muy incómoda de mi parte que a estas alturas, estando, como lo dijo el ingeniero Ellovera, al 99%, al Consejo no se le haya hecho llegar el expediente técnico, señores. ¿De qué estamos hablando? Porque aquí estamos hablando de algo muy claro. Si no tenemos el expediente técnico, ¿qué vamos a evaluar nosotros? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a fiscalizar? Referente a las actividades realizadas en el Palacio de los Deportes, el gerente de Infraestructura dijo desconocer quién o quiénes ha realizado las actividades. Además, señaló que no se ha efectuado pago alguno por esos trabajos. Bueno, como yo les decía, no se ha hecho ningún pago porque esta actividad fue anulada. Definitivamente que han hecho una placa sin la operación de nosotros. Estas declaraciones generaron mayores expectativas en los consejeros, los mismos que solicitaron mayor coordinación. Y es algo muy lamentable que nuevamente ustedes tengan que decir que la placa que se está poniendo allá, yo sí lo he visto también, donde dice el arquitecto Ricardo Flores, que ustedes desconozcan. Discúlpenme, pero no le creo la situación de que ustedes no sabían nada. El gobierno está a cargo de la obra de mantenimiento. Tienen supervisores, tienen maestros de obra y sin embargo no saben nada. De repente alguien se le produjo hacer una placa y la colocó así y los cuestionamientos continuaron. Qué penoso es escuchar a profesionales que digan tremenda barbaridad, señores. Señores, ustedes son competentes. Yo que sepa, ustedes tienen mucha experiencia en esto y que responda de esa manera el ingeniero. Nosotros no hemos autorizado. Ustedes no supervisan las obras antes de, o sea, la placa está puesta y tal como lo dijo y concordamos todos, todos, todos los consejeros. Nosotros somos profesionales aquí y yo sí le digo y concuerdo con ella, yo no le creo. Porque si ustedes son el área competente para supervisar esa obra y que usted responda de esa manera, es lo más inadecuado. Yo quiero pensar que usted quiere taparle a alguien o qué está pasando, porque usted debería ser el primero en denunciar este tema. Porque me sorprende de sobremanera que esté tremenda placa porque no es chiquita, o grande, o le puedo ver, y que usted responda de esa manera el ingeniero. Sin embargo, el gerente continuó afirmando que su gerencia no ha autorizado que se hagan los trabajos. Entonces se preguntarán quién fue el que autorizó y quién será el que pagará estas actividades. Bueno, lo que yo estoy diciendo claramente es que esta actividad se ha hecho sin efecto, nosotros no lo hemos autorizado en ninguna institución de esa placa que se ha hecho y no se ha evitido ningún gasto al respecto. Por su parte, el gerente de infraestructura refirió lo siguiente. Si es que alguien dispuso que se haga, que vea quién le paga al señor. Si la oficina de administración lo contrató, si la sugerencia, si la gerencia de desarrollo social, si la gerencia de desarrollo económico, si alguien del gobierno regional lo contrató, lo contrató sin darle conocimiento a la sugerencia de obras. La sugerencia de obras junto con la gerencia de infraestructura es quién paralizó los trabajos. Porque los trabajos no se han concluido. Cuando tomamos conocimiento le dijimos nosotros a los que estaban haciendo los trabajos, los trabajos paralizan porque yo no te voy a dar una sola conformidad del trabajo que está haciendo. Es por eso que han quedado ahí incluso los trabajos. Entonces nosotros no estamos negando el trabajo hecho. El trabajo hecho sale. Porque nosotros estamos diciendo que nosotros ni contratamos ni le hemos dado la conformidad a nadie para que tome un solo sol del gobierno regional. Cabe señalar que al término de la presentación, los funcionarios hicieron entrega al Consejo, el esperado expediente técnico de la avenida Tumbes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!